Un gran día para las grandes mujeres de Dios. Este es el año que hizo el Señor victorioso para todas nosotras. El Señor está con nosotros y quiere que tú y yo nos esforcemos. Este es el año de recoger lo cosechado. Lo que has cosechado, hoy el Señor te dice, esfuérzate y sé valiente porque Dios va a responder a tu oración. Va a estar contigo en todo tiempo. Este año es el año de la victoria. Así es de que amadas mujeres del Dios Altísimo, de todas las naciones, de todas las que nos escuchan, estamos pendientes de todo aquello que Dios quiere para nosotras. Sabemos que Dios, el Dios Altísimo, nos va a bendecir grandemente y va a sacar de aquello que está escondido los dones y talentos tuyos. Eso es para el día de hoy que Dios te va a dar la victoria. Bendiciones para todas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.